Madre mía, 15 años. Muchísimas felicidades chicos. No se me va a olvidar nunca el día que Paco apareció por mi puerta ofreciendo unos trucos de magia y mi cara de confusión debió ser un poema. Por aquel entonces yo tenía 15 años y la verdad es que mucha tontería encima, ¿no? Pero la verdad es que solo quiero daros las gracias en este vídeo. No puedo hacer otra cosa porque la verdad es que la labor que hacéis es fantástica. Tanto para mí como para mi familia en su momento fuisteis como un regalo caído del cielo y la verdad es que no me puede alegrar más todos los éxitos y todas las cosas tan chulas y bonitas que hacéis día a día para los niños con cáncer y sobre todo para que no pierdan la sonrisa. Yo en su momento fui una de esas niñas con cáncer y de verdad que teniéndoos a vosotros cerca nunca nunca se pierde la sonrisa. Así que por muchos años más, por seguir viéndoos hacer todo lo que hacéis y por muchísimos éxitos, un abrazo enorme. Este año os perdemos el mercadillo pero espero poder veros a todos pronto y daros un abrazo enorme. Muchísimas gracias.